El presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha visto contento, ya que disfruta sus conferencias con medios y por unos minutos dejó de lado su afición al béisbol para hablar de fútbol, de los Pumas, Cruz Azul y América, anoche no estuvo muy bien que digamos pero ya no me puedo meter en eso porque en la casa, ya saben ustedes, hay de todas las preferencias, entonces hay que esperar, va a estar bien porque es un clásico Cruz Azul América, pero hasta ahí, nada más te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán a quien le va, le reviró una reportera, pues yo ya saben, no nos fue muy bien anoche, perdió Pumas 6 a 1 ante América, pero hasta ahí lo dejó, en cambio Jesús, su hijo menor, está contento, porque en la casa hay pluralidad, se respeta, no hay autoritarismo, cada quien piensa con libertad y siguió hablando de equipos pero en terreno político al explicar que aún no termina de integrar todo su equipo, porque queremos ir despacio, que sea gente honesta la que ingrese a ocupar los cargos, esa es la condición fundamental, te puede interesar, exdiputada se hacía pasar por novia de El Chapo, para traficar droga, ya ven que estos, no todos, no se puede generalizar, pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas, me recuerda a la novela de Mario Puzo, de El Padrino, mandaba a sus hijos a estudiar a escuelas del extranjero, pero con todo respeto al personaje, que además es una extraordinaria novela, una película excepcional, de esa que se ven una y otra vez, de cómo funciona esas mafias y otras mafias que ya no puedo yo señalar, adjetivar. Gracias por ver el video.